Con una manifestación ante rectoría, representantes de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores de la UCR se pronunciaron en contra de la firma del Fondo Especial para la Educación Superior Pública, FES, realizada el martes 30 de agosto. El acuerdo establece que el crecimiento del FES para el 2018 será de un 3.7% con respecto al presupuesto del 2017. La imposibilidad de llegar a un presupuesto mayor y la meta del 8% del PIB obedece a la situación fiscal por la que atraviesa el país. A inicio de esta negociación, la expectativa que teníamos tanto en el seno del CONARE como del propio gobierno era que para el otro año íbamos a alcanzar el 8% en educación y por ende el 1,5% en educación superior. No obstante, la situación fiscal de los últimos meses, donde el gobierno ha reiterado la imposibilidad y ha reiterado los problemas de liquidez que han tenido, pues hacen inviable desde el punto de vista país alcanzar con esta meta. Los representantes de la Federación argumentan que la inversión en educación no debe reducirse y que esta decisión va en contra de la reforma constitucional y el quinto convenio FES, que establece el 8% del PIB para la educación. Sí, en efecto, la crisis fiscal es palpable, ¿verdad? Pero igual consideramos que la crisis no la deberíamos pagar los estudiantes y mucho menos la educación. La educación es un motor de transformación y desarrollo de los países y debería ser prioritaria para cualquier país y para cualquier sociedad. En cambio, el país decidió pagar de deuda externa, por ejemplo. Entonces, con ese tipo de cosas lo que nosotros consideramos que son errores y que esos errores se van a pagar no en dos o tres años, sino que se van a pagar en 20 años porque son profesionales que no se están formando. Carlos Araya, vicerector de Administración, señaló que esta disminución del presupuesto no afectará ninguna de las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica, ni el otorgamiento de becas y la creación de plazas de empleo debido a las medidas de contención de gastos. ¿Y usted me podría decir que qué contradictorio? Que crecemos a un ritmo menor del que veníamos creciendo y que no vamos a tener problemas presupuestarios. Bueno, ¿por qué? Esto porque nosotros desde el año 2013 hemos venido implementando una serie de medidas de contención de gasto, cuyo elemento principal es la disminución en el porcentaje de anualidad que pasará a partir del próximo año, a partir del primero de enero del año 2018, disminuirá el 5,5% al 3%. Las autoridades universitarias empatizaron que los miembros de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas estuvieron informados durante el proceso de negociación en cinco ocasiones, tanto en las reuniones mantenidas con el Consejo Nacional de Rectores y a lo interno de la universidad. No puede ser posible, compañeros y compañeras. Acá está la gente que hoy tiene que ver con... Gracias.